Una cosa que opináis off topic, ¿qué opináis de los ex futbolistas narradores de partidos? Eh, que a Juanfran le caen palos, le caen palos por hacer bien su trabajo porque estamos acostumbrados a que los que sean jugadores de... ¿A quién? A Juanfran le caen palos... No, no, pero he dicho primero, el narra... el ex futbolista narrador. Eh, es el que mejor sabe, a ver, en verdad, técnicamente por lo que tú seas no vas a saber, o sea, yo por ejemplo... Comentarista, no narrista. Yo, por ejemplo, por mucho que me prepare un partido de básquet, no voy a ser igual que un ex jugador de básquet, hablando de mi gremio, que sabe lo que es una jugada, que sabe cómo se vive eso en un partido. Bien, hasta ahí, bien. Ahora, tácticamente, un periodista le da mil vueltas a un comentarista de estos ex futbolistas. Pero, Juanma, por ejemplo, yo puedo comentar un partido ahora con Godín, y a lo mejor Godín ni sabe cómo viene el Cádiz, ni conoce a los jugadores del Cádiz, ni nada, ¿sabes? O sea, mientras yo sí, mientras yo sí, mientras yo sí, por ejemplo... Yo solo te quiero romper... Yo hablo del comentarista ex futbolista, no hablo de Juanfran todavía. Ya, pues yo quiero romper una lanza a favor de Juanfran. Y ahora sí queréis, no, ahora sí queréis hablamos del ex futbolista comentarista que tiene, está obligado, al parecer, por la audiencia del propio equipo, a que sea un tertuliano del chiringuito, por ejemplo, que esté como Guti. ¡Joder, eso es gol! ¡Coño, eso es roja! ¡Hostia, es que eso es penalti! ¡Es que eso es penalti, tío! ¡Es que eso es penalti! ¡Es que eso es penalti! ¡Es que eso, cómo va a ser fuera de juego! O sea, eso lo hacen solo los del Madrid, porque si lo hace uno del alti, se va a la calle. Sí, sí, sí. Literal. Claro, también. Pero tú, Zeta, yo te pregunto, ¿tú qué querrías? ¿Uno que haga eso? O que, oye, si veo un penalti que no es penalti, que lo diga, o sea, que sea honesto. O sea, ¿qué opináis al respecto, en general, de la figura en sí del ex futbolista comentarista? Yo creo que el que es bueno en algo me da exactamente igual que sea comentar, o sea, es futbolista. O sea, como si me pones a Ibai a comentar partidos, si lo hace bien y pilota y habla bien, yo encantado de la vida. Hay ex futbolistas que comentan de maravilla, otros que son totalmente insulsos, que me duermo con ellos. Yo me he pasado con Cañifare, me he pasado con Luque, que me duermo con ellos, literalmente. A Corta, a Sanchís, que hay gente que, digo, los escucho y digo, joder, me parece que estoy escuchando el tour, ¿sabes? O sea, me duermo, literalmente. Y luego hay casos concretos, y a mí hay jugadores que me gustan más que otros, como comentan. A mí, por ejemplo, lo que estabais diciendo antes, a mí Álvaro Benito, es un tío que... Es lo que iba a decir. Y a mí me parece cojonudo comentando. Mario Suárez, que el otro día debutó, me gustó comentando. Yo soy partidario de que puedo entender, y de hecho me gusta, que se nota que te tira tu equipo. Pero cuidado, si una cosa es penalti, es penalti. Si una cosa no lo es, no lo es. Si tienes dudas, tienes dudas. Que no solo está pasando con Juanfran, está pasando con Toquero, por ejemplo. El otro día lo vi también, hubo polémica. O sea, con todos está habiendo polémica. Yo te digo, a mí me da la sensación de que a los del Madrid, yo no sé si esto es porque ellos lo saben de manera implícita, o porque se lo han dicho explícitamente hablando. Sé que los del Madrid se pueden despotricar, porque Guti es horrible. O sea, Guti ve que le dan la mano y dice, no, a su hombro, o sea, es horrible. No, es verdad, o sea, es horrible. Eso sí, si le pones delante un roncola, lo va a diferenciar de un wixipola solo con ver la copa, está claro. Pero, a ver, a mí me parece un grandísimo, o sea, en el momento fue un gran jugador y creo que tenía una calidad brutal, pero no me gusta como comento. Es un tío gracioso, es un tío coherente. Yo creo que si lo conociera me llevaría bien con él. Y mira que nos picaríamos, pero creo que nos reiríamos juntos, sinceramente. Pero fuera de esto, a mí sí es verdad que Juanfran, por ejemplo, creo que peca de una cosa. Ahí está, eso te dice que no, que es con la cabeza. Creo, sinceramente, que Juanfran intenta ser tan imparcial que hay momentos que me da la sensación de que es parcial, pero en contra. Muchas gracias, Mario, crack. Muchas gracias, tío, por ese superchat. No sé si se ha sonado la notificación o no, pero muchas gracias, crack. Me encanta, etcétera, etcétera, pero sí que creo que intenta ser tan imparcial que a veces se le va eso al ser parcial en contra del Atlético de Margui. O sea, tú estás diciendo que él, por ejemplo, ve un penalti y piensa, hostia, creo que es penalti, pero ya van a decir, joder, traes aquí a un fanático del Atlético tal, entonces o se calla o dice. Yo creo que en las jugadas dudosas, que lo normal sería que tú tiraras más por él, es penalti, si es para el Atlético de Margui, porque es del Atlético de Margui. Él dice que no, a lo mejor han pensando que un poquito sí. Si es algo claro o no, o sea, quiero decir, si llega mañana Pepito, le pega un puñetazo en la cara a Manolito, bueno, a Correa dentro de la área, va a decir que es penalti, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay veces que yo extraño, yo que sé, tío, ha pasado, ¿no? O sea, me refiero, ha habido jugadas en las que era algo obvio y en lugar de decir, sí, hay falta, yo creo que hay falta, el gol debería andar un arrojo tal, él dice, bueno, puede haber falta, pero es de esas típicas jugadas que si la pitan, sí, y si no la pitan, no pasa nada, entonces entiendo que no la piten. Cosas así, ¿no? Incluso siendo faltas claras, en mi opinión. Eso es lo que yo creo que la gente le echa en cara. Y luego es verdad que yo pienso, y esto es opinión mía, obviamente no tengo información ni nada de esto, es opinión mía, yo creo que saben de sobra que si tú vas de parte de algún equipo que no se llama Grito Barcelona y eres muy fanático, no vas a volver. Yo creo que no saben de sobra. Mira, Futre. O sea, Guti, claro, lo de Futre, con el mirandazo, no volvió a jugar en ningún partido. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros, pero es que luego ves a gente como Guti comentar y es en plan de... Tío, pero yo, por ejemplo, veo a Guti comentar y no me gustaría ver a alguien del Atleti siendo así de energúmeno, tío. Yo diría, hostia, Mateo. Pero es que a Juanfran me da bastante vergüenza ajena, por ejemplo, Guti a mí. Yo no hablo de eso. No, ya, ya, ya. Si hay una jugada dudosa, pues yo te digo, pues a mí me parece falta, ¿no? Es que no sé qué tal, no sé cómo no, dudosa o qué. Es que yo lo he visto con jugadas claras, que a mí me parecen claras y que el propio Juanfran dice, no, esto no, porque bueno, no sé qué. Pero porque Juanfran hace lo que realmente deberían hacer todo el mundo. Si el problema aquí no lo tiene Juanfran, aquí el problema lo tienen los Gutis de turno. Estamos acostumbrados a los Gutis de turno. Para mí el problema es el principal problema. El problema yo creo que pasa aquí, que Juanfran verá a Guti y dirá, hostia, qué vergüenza, colega. Y intenta no ser así, tío, a lo mejor. Yo no creo eso. Yo creo, bueno, yo creo que obviamente es mucho peor un Guti de turno que un Juanfran de turno. Pero a mí tampoco me gusta el Juanfran de turno, me gusta más. Si el que lo hace mal es Guti. Bueno, tío, a Moyá también le han caído palos por decir que a lo mejor no habría hecho un cambio que hizo Simeone o algo así. También le han caído palos, por ejemplo. Pero es que eso, o sea, yo no puedo hablar de eso porque es su opinión. Yo puedo estar de acuerdo con él o no, pero si él dice, por ejemplo, que mañana, pues yo sacaría Rorro antes que se ha murido. Es su opinión, hermano. O sea, yo no puedo rebatirle eso. Claro, pues le han caído palos, por ejemplo. Yo eso no. Otra cosa es que haya, por ejemplo, una agresión clara y que diga, bueno, puede ser. No, hermano, es una agresión. Dilo, mojate, coño. Que, oye, que repito que no solo pasa con los del Atleti. Que el otro día vi que Toquero dijo, a mí no me parece penalti esto. Y fue trending topic. También decían, pero tienes que estar ahí para defender al Atleti Club. No, no, no. Decían igual, ¿sabes? Yo no lo veo así tampoco, ¿eh? O sea, defender como tal, no. Ahora, tampoco intente ser tan imparcial que acabe siendo parcial. O sea, tampoco intente ser demasiado correcto porque si no te vas a un incorrecto también. Tío, pero, por ejemplo, Álvaro Benito a todos nos parece un tío coherente y objetivo. Y yo siempre veo que cada vez que habla, los del Madrid le dicen, este tío es un bienqueda. Porque están acostumbrados a Guti. Claro. Claro, es así. Pero, digo, ¿no nos pasará a nosotros igual con un Juanfran o algo así, tío? No. A nosotros no, pero en general. Con Mario Soares no me pasa y es un tío coherente. Con Miguel Ángel Moya no me pasa y es un tío coherente. Hombre, si pones ahí a contar a Manolete, pues seguramente te lea alguna, obviamente. ¿Sabes lo que tienes que decir? A Manolete de turno, ¿sabes? Te va a liar alguna. Sí, sí, sí. Yo sí que es verdad. Y cayéndome fenomenal, Juanfran, que me cae fenomenal. Lo reitero, me parece un gran tipo y tal. Hombre, a ver, es su primer año, ¿no? Segundo año. A mí, personalmente, me parece que quiere ser tan imparcial y lo quiere recalcar tanto por el motivo que sea o porque le has dicho algo. Bueno, tú sabes que la liga, Tebal lo dijo, que él iba a hacer a su antojo lo que sería de los huevos. Me acuerdo perfectamente de la entrevista en la que habló eso con Juanma Castaño y Juanma Castaño le dijo, pero entonces si un periodista viene y te hace una pregunta que no te gusta, dice, pues no me voy a preguntar. Dice, pero ¿cómo así es que los periodistas se mojen como, para que tal, no sé qué? Y el pibe le dice, pues no, no vuelves y ya está. Yo te voy a dar una lista de preguntas y tú me haces una lista de preguntas. Pero es que esto, no sé qué, que Juanma Castaño se queda flipando. No, no, sí, sí, se le nota, se le nota. Se lo dicen, Brandon, me suena la polla lo que me diga yo. Es que, a ver, ese control no existiría si no fuesen idiotas al preguntar, también te digo. O sea, lo que no puede ser es que Griezmann venga de hacerse un hack-trick y tú le preguntes, ¿has visto que el Barça han dicho que no sé qué y que podrían, que van a pagar tu cláusula de aquí a verano? ¿Cómo vas a preguntar eso después de un hack-trick? No, pero es que lo que no quiere Tebas es que si, por ejemplo, el Magui marca un gol de penante y que no es, que le pregunten al jugador si era penante o no. O que le hiciste en que el del Barça no se era penante. A ver, también, pero... Va por ahí más el tema, va más por ahí el tema. ¿Sabes lo que iba a decir? Sí, lo entiendo, pero ese día discutieron por ese ejemplo, pusieron, me acuerdo, ese día que lo dijo Juanma Castaño. Esa entrevista de Juanma Castaño a Tebas es épica. Sí, bueno, y luego le dijo, Juanma, que a ti te han hecho llamadita a tu jefe de que te calles en según qué cosas, Florentino. Sí, y uno de ellos ha sido Florentino y otro de ellos fue Ángel Torres, el del jefe. Y Juanma diciendo, ya, ya, y Juanma diciendo, no, no, y él te vas ahí, que te crece la nariz, Juanma, tal. Es verdad, ¿cómo le vaciló? Es verdad, hostia, no me acordaba de eso, ¿cómo le vaciló? Y es que es verdad, ¿no? Y también Javier Tebas dijo una vez que hubo un antes y un después en el bar porque Florentino llamó a Rubiales y un año después a Rubiales se le escapó y lo admitió, tío, tío, la llamada esa. Sí, 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 claro. Es que es de locos, macho. Es que es de locos, tío. Un piquito. A mi tío me recuerda mucho a Toni. Es broma, es broma. Es broma. Me recuerda mucho a Toni. ¿Has entendido? A Toni Soprano. Qué broma, tío. Me parece el Toni Soprano en versión española, tío. Pero sí, yo me acuerdo de esa entrevista que es que cuando le dicen en Prande, mira, yo vas a ver el canal de la Liga, voy a hacerlo más acá del apoyo, literalmente. Yo me acuerdo que Castaño se queda en Prande, pero qué dices, tío, chafipando en colores. Y al final es esto. Entonces yo creo que ellos tienen cuidado en el sentido de no me voy a pasar de fanático porque igual no vuelvo, ¿sabes? Y joder, quieras que no es un sueldo, te gusta también ese trabajo, yo lo entiendo. Un sueldo, un sueldo, que es lo que gana una persona en un año, más o menos. Bueno, pero ellos tienen dinero para aburrir. Eso te iba a decir yo, eso te iba a decir yo. Pero tío, ¿cuánto deben cobrar? Yo lo sé, lo que cobran los colaboradores del Chirin Circo de Llorones. Yo sé lo que cobra Guti y lo descubrí en una boda. Pensaba que decían los comentaristas. En una boda lo descubrí meando con un chaval que era cámara. Mira. Y me dijo que el pago eran 300 pavos por programa, me dijo el pago tú. 300 pavos por programa. Pero bueno, escúchalo, Juanma Castaños de turno, toda esta gente. Dicen que son de la zona, es verdad, no son de Movistar, son de la zona los que estamos hablando. Sí, son de la zona. No, pero luego es la de Movistar, es verdad que estamos mezclando. Los Juanma Castaños de turno no cobran menos de 20K al mes. Porque piensa lo que hacen. Presentan el programa líder de la radio deportiva. Presentan el programa de después de los partidos con derechos. Es un tío que le llaman, que le tienen bajo cuerda. Entonces, si quieres a alguien bajo cuerda, le tienes que poner pasta. Ahora, los demás periodistas, yo te digo que, Wager, que tú, si te pones las pilas un poco en YouTube, cobrarías más que un periodista raso. Que un Antonio Ruiz, bueno, Antonio Ruiz no, pero que un periodista raso de la vida, cobrarías tú más. Hazme caso. Que un periodista que no conozca a nadie. No, pero de un periodista que acabe, que sea medianamente joven y que acabe de empezar, cuidado. Yo prefiero cobrar 1.000 euros siendo libre que 5.000 estando a sueldo de alguien, ¿sabes? Estando a sueldo de, no, di esto. ¿Quieres ser tu propio jefe? Oye, esto no hables, ¿sabes? ¿Quieres ser tu propio jefe? Pero mil veces eso, la verdad. Ya, hablando de eso. Mil veces eso, tío. Hablando de esto, hablamos de este miércoles, la Champions League. Parece ser que hay alguien que se quiere ir, ¿eh? No, a ver, yo, a ver. Hombre, escucha, son las 11 casi ya. Bueno, ¿qué hemos dicho antes? Quien se quiera ir, puerta. Que avise. Yo solo lo he escuchado. Claro, como no has dado señales hoy de vida, hijo mío, pues es lo que hay. Claro, tío, estaba liado, tío, estaba liado. Hay que reconocer que hoy ha venido Wager, ha emitido, ha venido a las dos horas. Es verdad, Wager. Eh, gente, por favor. Lleva dos tertulias seguidas viniendo. Aplaudamos a Wager. El nivel. Y el nivel, ¿eh? Bastante, tú mío, que ya tengo cara de muerto. High level, ¿eh? Veamos. Hostia, ¿tú conociste a Wotty, no, Wager, también? Es verdad. Es verdad, ¿y qué tal? Es igual de idiota, porque yo, por ejemplo, conocí a Roncero en persona y no es igual de idiota que lo que demuestra en la televisión, ¿sabes? El Roncero, por ejemplo. No, a ver, era manjete. Incluso me van a llover palos, pero no me cayó mejor, pero prácticamente Wotty que David Villa, ¿eh? Sí, se portó mejor. Eso puede pasar, a ver, eso puede pasar. Yo es lo que te digo, es que igual cuando conocí a este al Roncero, dije, hostia, pues no es igual de imbécil en persona que en televisión. Claro, porque son personajes. Sí, pero al final, al final... Pero ya te lo he dicho mil veces con Cristóbal Soria y con Duro, Wanker. Al final pierdes credibilidad, tío, porque claro, es tipo, mira lo que ha dicho Roncero. Y es tipo, si no se lo cree ni él lo que está diciendo. Por ejemplo, los tiktokers somos a veces unos personajes que por más visualizaciones, pues decimos... Mira, por ejemplo... Bueno, hay ejemplos que no. Por ejemplo, Cullera. Cullera es tonto delante y detrás de la cámara. Fin, se acabó. Y el que diga lo contrario, miente. Hay tiktoks que yo le digo, le comento también que digo... No sé por qué yo he dicho eso. Es tu coleguita, pero es más tonto que un bocado en ciertas partes nobles. Yo veo, por ejemplo, un reel. Predicciones de Roncero. Campeón de Liga. Madrid. Campeón de Copa. Madrid. Campeón de Champions. No, pero espera, espera, espera. Yo creo que el Roncero tiene que ser mala gente luego. No, no, no. Pero espérate, pero espérate. Madrid, tal. Es tipo, tío, o sea, me parece tierno, tío, que es tipo, o sea, ya te tenemos calado. Pero los comentarios todos, payaso, no sé qué, pero 30.000 comentarios rabiando porque ha dicho Madrid, Madrid, Madrid. Decepción, Barça. El jugador decepción, Lewandowski. Y 30.000 comentarios rabiando, chaval, con Roncero. Y digo, tío, ¿pero cómo genera esto un tío que le tiene calado todo el mundo, macho? E igual el Soria. Campeón, Barça. No sé qué, campeón. Barça. Decepción, Madrid. Igual, 30.000 madridistas rabiando. Y digo, ¿pero cómo generan esto? Gente que la tiene escaladísima ya, tío, ¿sabes? O sea, no lo entiendo. Entonces, Guti no es igual de idiota, ¿no? Que en televisión. No, a ver, en persona. Porque, por ejemplo, Ojera sí, la verdad, Ojera sí, pero yo entiendo que hay otros que no. Por ejemplo, también, ¿cómo se llama el periodista ese que su hermano es entrenador de porcinos en la Kings League, tío? Sí, Juvenal. Juvenal me pareció... Se llama Adberto, Adberto el Yogo. Me dice una foto y la gente le sube con Verla. Dicen, este canal es el mago de esta mitad de huella. Buen chaval, sí, 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 sí. Pero esos son majísimos. Yo digo gente que destaque en televisión que ya, hostia, menudo enfermo y luego, ¿sabes? Digas, hostia. Y, por cierto, también, no sé si sabéis quién es Héctor Antonio, que es un comentarista de Movistar, que es muy, muy bueno, la verdad. Me sigue en TikTok y me conoce y todo y hemos hablado alguna vez. Y es muy buen, muy buen chaval. Ah, ese es tú hace poco. Héctor Antonio. Comentó el Atlético de Madrid contra... Sí, sí, ya sé que desde tenía pinta de buen chaval. Pero que es lo que yo te he dicho mil veces, Juanquer, y ya pasamos de tema, te lo he dicho mil veces. Con Duro y con Cristóbal Soria, una vez los focos se apagan y las cámaras se apagan, lo dije ayer en este, son, te lo juro, gente con la que te vas a tomar una cerveza y son cracks. Ya lo sé. Cracks, pero ahora. Pero, pero, ahora hay que aguantarles, ¿eh? Hay que aguantarles, escúchame. Hay que aguantarles. Con quien me he tomado yo una cerveza, no, ¿sabes con quien me he tomado yo una cerveza? Que es un tío que cada vez que le veo en la pantalla quiero romper la tele. Con Iñaki Angulo. Con Iñaki Angulo. Y es un tío que no tiene nada que ver. Y le digo, Iñaki, tío, plantéate lo que haces en internet, porque es que tú no eres así. Ya, bueno, Juanquer, tal, es que hay que entender. En serio. Joder. No, no, él no hace, es un personaje, está claro. Big histories. Big histories. Pero la gente sí lo cree en personajes. Miguel Quintana se ve, que es un crack y el personaje es un crack. Son rubia, un crack, tanto Irati como José de Soicaccio, crack los dos. Y luego, un poco off topic esto, yo voy a deciros la persona. Big history. Bueno, voy a deciros tres cosas que me sorprendieron de, hay gente muy famosa, mucho, y que me sorprendieron bastante. Primero, no estoy hablando de fútbol, eso sí lo quiero dejar claro. Vale, vale, dale. Estuve invitado en una de estas movidas así, rollo teatro, que hacían de Halloween y demás, bueno, eran fiestas de Halloween, de Wismichu y Auronplay, porque Wismichu es íntimo amigo de VTuber y de otro colega mío. Sí. Entonces, bueno, Wismichu me parece en persona lo que me parece en vídeo, que es un tío que tiene que ser más het y tal, si lo conoces, pero si no lo conoces, odioso, ¿no? Y luego Auron, súper, súper, súper reservado, súper cortado. Me quedé loco, me quedé loco, ¿vale? O sea, muy, muy cortado. Y con el que más me sorprendí por, bueno, Mangel, un amor de chaval, y con el que más me sorprendí a nivel humildad, buen trato y demás, fue con el Rubius, tío. Todo el mundo lo dice, tío. Yo quería hacerme una foto con él para hacer la típica gracia, porque en aquel momento era el tío con más, no sé si lo sigue siendo, ¿no? Con más suscriptores. No, pero es top, igualmente. Bueno, y yo quería hacerme una foto con él y no para de mirarle. Pero no me atreví a decírselo porque siempre te estaba rodeado de gente y tal. Y hay un momento que yo iba con una ciudadera de los Mighty Ducks, por no molestarle, yo soy un sinvergüenza, pero por no molestarle, y me dice, joder, tío, me dicen a mí, me dice, joder, tío, me flipa tu camiseta de los Mighty Ducks. Tú suave era de los Mighty Ducks. Y luego, muchas gracias, digo, bueno, mal que me hemos confundido con los Taker, digo, porque hay gente que es de un grupo de Barcelona y tal. Dicen, no, no, que Taker, eso de los Mighty Ducks, hombre, mítico de los 90 y tal, no sé qué. Y le digo, sí, sí. Digo, tío, te quería ver una. Dice, ya decía yo que me estaba mirando mucho, ven aquí, coño, no sé qué tal. Y se hizo la foto conmigo y tal, y ahí te dije yo, qué puto capo. Pero es que luego cuando salimos, salieron Wismichu y Auron con el taxi desde el Pacio de Vista Alegre para que nadie les parara. Mangel salió andando, Alexby, otro tío que también me parece muy majete, salió andando, Jagger, mejor no digo lo que me pareció, y, ¿por qué no? Por lo menos en ese momento. Y salió andando Rubius. Hay una maragunta de peña afuera que flipas. Empezó a hacer fotos con gente y cuando llevaba 20 minutos haciéndose fotos de reloj, 20 minutos haciéndose fotos, dijo, se subió con una especie de buzón de estos de luz, se subió y dijo, chicos, me tengo que ir porque he quedado a cenar con unos amigos. Entonces, me voy a poner en medio, que todo el mundo sabe un selfie, y cuando todo me diga que tienes el selfie, me voy. Se tiró 25 minutos de reloj esperando a que la gente se hiciera selfies con él, 45 minutos en total. Madre mía, pobrecilla. Y esto sí que tengo que reconocer que a mí me dio un poco de pena, cuando se estaba yendo no paraban de seguirle. Y el chaval se le daba la vuelta y decía, esto te estoy hablando de otros 10 minutos fácil, se le daba la vuelta y decía, de verdad, gracias de corazón, criaturitas del señor, que sin vosotros yo no podría vivir de esto. Pero de verdad que yo dije, tío, y le seguían siguiendo, y le seguían siguiendo. Digo, tío, de verdad, le pongo un altar a este chaval. O sea, me sorprendió. Yo le habría estado de apoyo. O sea, vale, no sigáis a la gente famosa por la calle, tío, da miedo. El cariño con el que le he tratado a todo el mundo, la paciencia que tuvo. Y dije, tío, qué buen chaval me ha parecido este muchacho, tío. O sea, de verdad, mira que yo no he consumido en la vida contenido de Rubius, que no lo he visto nunca. Simplemente te voy a decir que me quería hacer una foto para subirle a Instagram y poner aquí al youtuber más famoso de España. Y ha mirado a Rubius, claro. En plan de la gracia. Y la verdad, tío, de verdad, de corazón, el recuerdo que yo tengo de él, maravilloso, tío. O sea, de verdad que fue chapó. Chapó porque no todo el mundo tiene esa paciencia ni ese trato con la gente. De hecho, conozco... Otro caso que conozco que es bastante Jarcos es que es al revés ese de Dani Rovira. Dani Rovira, tú lo ves en televisión. Qué majete y tal. Dani Rovira, yo conozco dos personas que le han picado una foto y poco más y les pega. Poco más y les pega. No te hablo de, joder, no molestes. No, no te hablo de, ¡qué haces, no se me hagan, 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 no se me hagan por culo, tal. De ese palo, eh. Y luego lo ves en televisión y te dices, qué tío, más majo. pues fíjate, Dani Rovira por lo visto y son dos, mi hermano, lo he vivido en la playa y un amigo mío, que es de Cádiz además y le dolió especialmente porque es andaluz, y me dijo tío, qué rabia me da que un andaluz sea así porque es anormal que sea un andaluz así, y tú fíjate que parece un tío de puta madre, y a lo mejor lo es pero el tema de las fotos y tal con la gente también te digo, a veces pillas a uno en un mal día bueno, en dos días, ya es complicado eso sí, pero digo sí, 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 pero digo mi hermano además esperó, mi hermano se lo encontró cenando y esperó a que terminara de cenar esperó a que terminara de cenar y cuando ya estaban saliendo le dijo, Dani, te importa y mi hermano es un tío súper educado Dani, te importaría tal, pues claro que me importa pero tú que te creces esto, bueno, no sé qué, de gilipollas de ese palo, eh que hay otro igual que tú, y no era una cámara oculta que hay otro como tú no, 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 hay otro como tú en la tierra hay otro con tu cara o sea, a mí me pide una foto a alguien y vamos le sujeto hasta el móvil si hace falta oye, que te estoy diciendo que si hay otro como tú, hijo, también en el sitio de bicharraco ¿sí, no? no, mi hermano está bastante más fuerte que yo ¿qué edad tiene tu hermano? yo estoy to chorizo mi hermano está tocho y yo soy to chorizo él tiene, me saca seis años a mí nah, pues dame unas pernicitas como las tuyas, hijo anda, to chorizo vaya, vaya, vaya tela, macho que a ver yo me hice una foto con Zeta en los ángeles de San Rafael y súper amable has visto, chaval yo soy súper amable a mí nadie se hace fotos conmigo porque no me conoce nadie yo soy muy duro yo soy muy de lo que hay